La responsabilidad de SAPSA será mayúscula a partir de la fecha, toda vez de que hay una alarma que preocupa de sobremanera. Desde la anterior administración se conocía que se debía invertir en un transformador. Hasta la fecha, al parecer, no se ha hecho esta transformación, por lo que la categoría 1 del aeropuerto internacional de Biru Biru podría estar en riesgo. Toda vez de que en esta madrugada, cerca de las 4, entre 4 y 5 de la madrugada, colapsó uno de los transformadores. Si bien es cierto, no perjudicó el tráfico aéreo, la llegada de aeronaves internacionales que se aproximaban en las primeras horas de la madrugada a la terminal aeropuerto de Biru Biru, también es cierto de que podría perjudicarse y podría tener otras consecuencias. Lo más importante es que los generadores eléctricos de emergencia se activaron. Muy bien, perfecto y aplauso para esta situación, que quienes estuvieron al mando de ello lograron activarlo y no pasó a mayores. Pero podría pasar y el temor es que la terminal aeropuertaria internacional de mayor flujo en el país, como es aeropuerto de Biru Biru, podría tener serias consecuencias si no se hacen las inversiones que corresponden para los cambios de transformadores que garanticen los vuelos locales, nacionales e internacionales. Este hecho puso en alarma a toda la gente de Zapsa y Asana, que sin duda continuaron el desarrollo de sus tareas, pero no dejó de preocupar este extremo. Los trabajadores vieron con mucha preocupación este siniestro y piden que Zapsa realice las inversiones que correspondan, toda vez de que de aquí en adelante cualquier momento podría ser el colapso mayor. ¡Suscríbete al canal!